¿Esto es el vídeo? ¿Estás por el vídeo? ¡Ostras! Es que me buscan el agua. Un netín. A rojo cuando salga que... Sí, ¿dónde va a salir? Aquí mismo. ¿Aquí mismo? Va a salir, pero... Va a salir disparado. ¡Joder! ¡Se viene hacia aquí, tío! ¡Viene para salir como un...!